Tú, there is what is inside you, there is what is inside you For a second, probably no van a entender Pero luego se verá un video explicando mejor que son los FPS Pero bueno, una vez que ya tengan todo hecho Van haciendo cuadro por cuadro Y más o menos tendrá que quedar algo así Este video lo voy a hacer haciendo más corto Para explicarles más o menos como es el movimiento Ya que, bueno, es bastante simple Es por capas todo, pero como es un movimiento simple Eh, no solamente Utilizaremos una capa En el próximo TikTok les enseñaré como es una animación Mucho más compleja y que quede más bonita Pero ahora solamente es para ver y quieren que suba videos De este estilo, nos vemos y hasta la próxima! ¡Gracias!